Yo vengo echando adelante Como el día en su amanecer Como el que siempre anda errante En busca de una mujer La quise con toda mi alma Y ella me quise también Y por eso no encuentro calma Por eso no encuentro calma Desde el día en su ser mujer Oh yeah Yo no te quiero volver a ver Porque otra me buscaré Ya te olvidé Ya te olvidé Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya te olvidé Te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya te olvidé Ya te olvidé Esas letras las abrazas Me quiero volver a ver Ya te olvidé Ya te olvidé Oh yeah Ya te olvidé Oh yeah Ya te olvidé Oye que sabón Oye que sabón Para que hagas que te ha tirado Y con ustedes Tienes en el piano Tienes en el piano Tienes en el piano Tienes en el piano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!